como Silvia, Luis Caballero como Jorge. Entramos en alguna de las escenas para recrearnos en el día de hoy. Adelante. Hola, ma. Hola, tesorito. ¿Cómo estás? ¡Qué cara! Bien, todo bien. ¿Esa cara? ¿Qué te pasa? Nada, todo bien. Y sí, mirá, ¿qué te puede pasar a vos? Jorge hace todo por vos, mirá. Te ama muchísimo. Nada. ¿Quién dijo algo de Jorge, mamá? Y no sé qué querés, nena, vos. Un tarado pollerudo que haga todo lo que vos decís. Ya sabés lo que pasa con esos tipos. Son una mantequita y en el primer problema sos vos la muleta de ellos para toda la vida. ¿Pero quién dijo algo de los pollerudos, de Jorge y no sé qué más, mamá? Y bueno, nena, mirá. Te conozco las caras. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Solamente que, bueno, a veces, no sé, me gustaría con Jorge poder hablar. Yo creo que en la pareja se puede congeniar. Congeniar eso podés, nena. Todo el día, nena. Vos que sos joven, que podés, que tenés tiempo, querida. No te vayas a la mierda y escuchame. Un poquito de respeto con tu madre, nena. Siempre igual, ¿eh? Protegida, sobreprotegida. No, la culpa la tuvo tu padre. Imposible. Ay, Dios mío. Siempre entre algodones. Tenés que crecer, nena. Crecé. A un tipo hay que saber tenerlo. Hay que atenderlo. Hay que serle la reina, la madre, la amante. Todo. Pero, shh, callate. No, nena. Te mantiene, querida. No, bajá. ¿Sabés qué te pasa a vos, Silvia? Que estás al pedo. Eso es. Suegrita querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Jorjito de mi vida. Ay, pero qué preciosura de mujer. Ay, me haces poner colorada. ¿Sabe una cosa? A mí mis amigos me dijeron, Si quiere saber cómo va a ser su mujer de grande, mira a su suegra. Yo la vi a usted y le tuve que proponer matrimonio. Ay, me levantás el ánimo, Jorge. Voy a venir más seguido. Un aplauso. Qué bueno, qué buena escena. Me encantó. Sí, me encantó.